La chaqueta roja. Lili está en una tienda de ropa con su amiga Sari. Esta tienda es muy cara. Sí. ¡Guau! Esta chaqueta roja es perfecta. Mmm, Sari. Me encanta este color. ¿Sari? Quiero comprar esta chaqueta. ¡Sari! ¿Qué? La chaqueta cuesta 500 dólares. ¿Qué? Sari, tú no necesitas una chaqueta nueva. Pero, Lili, hoy es mi cumpleaños. ¿Ah, sí? Y tú eres mi mejor amiga. Sí, y... Y el regalo perfecto para mí es... Una chaqueta barata. Perfecta. Chaqueta. Tienda de ropa.